Estoy jodido pero estoy contento Soy un esclavo cobrando un buen sueldo Vivo en un chaletazo, un minuto del centro Traje esa medida y un gran todoterreno Aspirante a tu desacomodado El creador del mes y su pepadrazo Llevo a mis hijos al colegio inglés privado Que no se mecen con escoria y con culacho Soy un infeliz, soy un amarrado Que nadie me equipe la venda de los ojos No sé qué hago aquí, tan desubicado Adelando la vida que tienen otros Tengo mi sitio al centro, a la derecha Católico, apostólico y patriótico de sobremesa El macho alfa en las penas de empresa Algunas veces la tocha me boquea Me echo una tanita al aire muy de vez en cuando Porque yo me quiero y porque yo lo valgo No necesito mi voz, mi voto, la razón A mí todos me la dan como a los locos Soy un infeliz, soy un amarrado Que nadie me equipe la venda de los ojos No sé qué hago aquí, tan desubicado Alegando la vida que tienen otros Soy un infeliz, soy un amarrado Que nadie me equipe la venda de los ojos No sé qué hago aquí, tan desubicado Alegando la vida que tienen otros Soy un infeliz, soy un amarrado Que nadie me equipe la venda de los ojos No sé qué hago aquí, tan desubicado Alegando la vida que tienen otros No sé qué hago aquí No sé qué hago aquí, tan desubicado Gracias.